Atención a esta noticia que es muy importante. Zapatero logró que Maduro recibiera a Hidalgo para negociar la deuda de Globalia antes de intervenir el comisionista de Coldo. El comisionista de la trama Coldo, Víctor de Aldama, fue contratado por Globalia en septiembre del 2019 para cobrar la deuda de Venezuela con Air Europa de 200 millones de dólares. El informe de la agencia tributaria sobre la trama, que recopila las investigaciones de Hacienda por la incidencia fiscal de lo que se denomina el negocio de las mascarillas, analiza con detenimiento este cometido de Aldama previo a la pandemia y advierte que éste recogió el testigo de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente Zapatero parecía haber fracasado en un cometido semejante. El grupo acudió al expresidente del gobierno de España para que mediara a favor de la compañía para cobrar del país. Como veis, constata la agencia tributaria. Y recoge que Zapatero logró que Nicolás Maduro recibiera en el 2018 al presidente de Globalia. En este encuentro, el expresidente español habría logrado que Maduro se comprometiera a liquidar la deuda a cambio de una alianza estratégica con Air Europa. Pero la proclamación de Juan Guaidó en el 24 de enero de 2019 paralizó los planes apunta a la inspección. La retribución pactada prevista en el contrato en el caso de éxito de Aldama era de 5 millones de euros. Llamamos la atención de la fecha y de las conexiones del señor Aldama con Venezuela. Subraya la agencia tributaria que justo antes de mencionar la citada retribución subraya que Aldama era el sucesor de Zapatero. Bueno, esto amigos, lógicamente, hay que decir siempre presuntamente, pero es que lo que huele es que Aldama era el testaferro de Zapatero. Y Begoña Gómez, ¿por qué se reúne con Globalia con Aldama? Porque Begoña Gómez supuestamente le pone en contacto a Zapatero con Globalia y es Zapatero el único, el único, el único, el único que puede solucionar el pago de Globalia. O sea, Aldama no, si Aldama es el último mono de la lista. O sea, es que Aldama no tiene ninguna posibilidad, señor Simón. Aldama no es nadie. Es una persona que en el 2019 no tiene actividad reconocida. Y coge Globalia y le dice, oiga, le voy a hacer un contrato de 5 millones de euros para que usted me recaude 200 millones de euros que me debe Venezuela. Eso no sé lo que nadie. Oye, a no ser que Aldama fuera el presunto testaferro de Zapatero en toda la operación. Y, claro, por eso Aldama, y todo esto presuntamente, va a ver a Delsi porque ahí podría haber venido ese pago del dinero que, lógicamente, habrá que justificar si hay Europa. Pues si lo tiene contraferencia o no lo tiene contraferencia, pero que digan que Zapatero fracasó, no. Que Zapatero no podía pringarse en esta operación. Por eso puso, presuntamente, al tipo este Aldama. Hablamos de presuntamente y en España hay un refrán que dice que blanco y en vasija leche fija. Es que, en fin, yo, de verdad, es que ves cada cosa. Y encima tienes que andar fino. Pero mira, aquí hay muchos personajes y muchas historias que contar, pero hay una relación entre Venezuela, narcodictadura, Partido Socialista y Globalia, que es peligrosísima, que es, de verdad, infecciosa y que por detrás tiene unas ramificaciones salvajes, pero salvajes. Esto, claro, todo esto, dices, ¿y cómo han llegado a todo esto? Yo te quiero recordar que España tiene un personaje en la cárcel que se llama el Pollo Carvajal, que sabe muchas cosas. Y que el Pollo Carvajal, que ahora ya nadie se acuerda de él, ¿verdad? El jefe del contrapionaje de Venezuela, a lo mejor está hablando. Y a lo mejor a quien le está hablando, presuntamente, imagino, es a los guardias civiles y a las policías nacionales que están investigando todas estas cosas. Y a lo mejor saben muchas cosas más, muchísimas cosas más, tanto de Globalia como de los personajes del Partido Socialista. Y digo todo el entorno porque lo que está claro es que tú no pasas de estar en tu casa sentado a que alguien te pague 5 millones de euros por hacer de lobista. Es que es de broma. Es que estas cosas de verdad son de broma. Pero vamos, ustedes, si tienen algún amigo en el Partido Socialista, no se preocupen, quédese en casa que mañana seguramente alguien le va a ofrecer 5 millones de euros por no hacer nada. Y aún así decimos, presuntamente, hombre, por favor, de verdad. Pero es que se creen que somos idiotas. Es que se creen que somos idiotas. Y entonces aquí, detrás de todo esto, hay muchas cosas más. Ya no vamos a hablar de Zapatero. Yo te recuerdo que es que les han pillado con dinero a gente del Partido Socialista saliendo de Venezuela. Gente fundadora del Partido Socialista. Es que hablábamos antes de bonos y amigos y fin. Y eso estaba en la Audiencia Nacional y sigue estando en la Audiencia Nacional. Esto no es de ahora. Esto es de hace muchos años. Y para transportar las cosas se necesita una línea aérea. Y una línea aérea solvente, donde se transporten muchas cosas. No solo las maletitas de Delsi. Efectivamente, amigos. La verdad que esta situación se va abriendo. La verdad que la trama internacional ya ha salido. Ya ha salido. O sea, no es el pobre Coldo, no es el pobre Adama, no es el... No iba a decir el pobre Ábalos, que no hay ningún pobre. Pero claro, ¿quién faltaba? Pues el de siempre. El que desde el 11M Sánchez, desde que entró en el 11M por ese infecto atentado, que según informaciones que han venido aquí, y según el señor Villarejo Zapatero, conocía, conocía que iba a haber un atentado y que lo hicieron los entrevistos secretos, marroquíes y franceses, no vengas ahora con el bulo de Aznar, porque es que ya es... Una cosa es que nos mientas todos los días y otra cosa que nos lleves, que nos insultes y nos escupas a la cara. Porque el 11M, y luego vosotros, por eso estás de rodillas, una de las cosas que estás de rodillas con Marruecos, es a lo mejor porque saben mucho del 11M y tienes que estar de rodillas.